no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola qué tal chicos del mundo de youtube bienvenidos al vídeo un vídeo súper interesante que vamos a estar presentando en este día mi nombre es saúl montes y vamos a estar hablando de una de las aplicaciones que está revolucionando la manera de hospedarse en otros países estamos hablando de una aplicación que es súper revolucionaria en cuanto a los precios y que va a ayudarte a ahorrarte muchísimo dinero hacia el país donde vayas a ir entonces te invito a que te suscribas en estos momentos actives la campanita para recibir más vídeos como éste acá en tu canal de un solo iniciamos antes que nada debes de saber que esta aplicación de lo que se encarga es de buscar personas que estén dispuestas a ofrecerte un alojamiento por un costo muy reducido estamos hablando de una de las aplicaciones que está revolucionando la tecnología en cuanto a la forma de hospedarse a los países donde quiera uno visitar estamos hablando de airbnb esta aplicación es súper famosa y de hecho quiero aclarar que ellos no están pagando nada por este tutorial pero como quiero que ustedes se ahorren cuando vayan a viajar a un país o estén en otro país y no tengan digamos la cantidad grande de dinero para poderse hospedar en un lugar caro pues esta aplicación es súper útil para no estar molestando tampoco a otras personas en otros países o la aplicación se va a encargar mejor dicho de buscarles alojamiento económico personas que estén dispuestas a alquilarles una habitación de la casa donde ellos viven a un precio súper reducido estamos hablando que puede rondar depende del país donde vayas a ir pero entre 15 a 25 30 dólares si hablamos en relación de este tipo de hospedaje o esta nueva forma de hospedarse a hospedarse en un hotel es totalmente diferente si lo que tú quieres es un viaje de aventuras un viaje económico súper económico diría yo esta sería el camino este sería el camino al cual tú te debes de ir si lo que quieres es un viaje pues planificado un viaje donde vas a ir a pagar en un hotel y movilizarte de esa manera digamos con con un presupuesto alto pues yo creo que estás en un vídeo totalmente equivocado pero si lo que lo que quieres es ahorrarte cuando vas a viajar debes de descargar esta aplicación ya te voy a explicar cómo funciona y cómo poder ahorrarte mucho dinero en tus días de hospedaje en el país o la ciudad donde quieres ir algo que es importante de esta aplicación también es que acepta tarjetas de crédito de débito puedes pagar con paypal también entonces tiene muchas opciones de pago no es en efectivo no se maneja efectivo en esta aplicación eso es algo súper importante que ustedes deben de conocer también entonces debe de tener una cuenta bancaria donde ellos te vayan a debitar cada vez que vayas a hacer una reserva vamos a hablar de la aplicación entonces a ver ahora si podemos empezar entonces con el tutorial de este día hablando de la aplicación airbnb me parece que lo dije bien me perdonan si mi inglés es chambón como decimos en el salvador bueno esta aplicación de lo que se encarga les comentaba en la introducción del vídeo de lo que se encarga es de buscarte un lugar donde hospedarte de manera económica vamos a ver si damos acá en la aplicación yo ya tengo una búsqueda vamos a empezar de cero ok la aplicación es así es como una revista es como estar leyendo un periódico pero no estás hablando de lugares donde te puedes alojar o buscar experiencias de viaje que son las experiencias de viaje en esta aplicación son lugares donde puedes darte eso una experiencia y hay personas que están dispuestas a brindarte esa experiencia por ejemplo si quieres ir a una montaña aquí puedes encontrar personas que te pueden dar un tour por una montaña eso es básicamente esta aplicación es un buscador de experiencias pero también es un buscador de alojamientos económicos y eso es por lo cual estamos haciendo este vídeo y lo más importante a ver vamos a buscar un lugar donde quedarnos en la parte de acá nos pregunta a dónde vas si nosotros ponemos por ejemplo yo ya tengo una búsqueda reciente acá bueno tengo varias búsquedas pero si lo que yo quiero por ejemplo es ir a liberia guanacaste costa rica entonces yo le doy acá pero eso es porque yo ya tengo una búsqueda guardada vamos a buscar algo donde ir por ejemplo ciudad de guatemala a esa ciudad de guatemala guatemala vamos a dar un clic acá y empieza a buscarnos lugares donde quedarnos en guatemala por ejemplo empezamos a ver los precios también a ver creo que no se distorsiona ahí está 27 por noche en este lugar esto es para que ustedes se den más o menos cuenta de cómo puede ser un lugar donde puedes pagar 27 dólares por noche es técnicamente un mini apartamento el que te alquilan por una noche en 27 dólares imagínate y aquí hay algunas indicaciones que te da la persona que el anfitriona que te va a servir en el lugar y la dirección del lugar también aquí hay otros lugares 28 por noche este apartamento y ustedes me preguntarán qué tan ciertas son las imágenes o qué tan cierto es la aplicación yo la he la he utilizado alrededor de dos veces y tal cual se ve en la imagen así son los lugares entonces no puede haber espacio para la duda si son los lugares como aparece en la aplicación incluso la gente da puntuaciones de sus anfitriones por ejemplo de este lugar es la anfitrión zara acá está por por acá está se observa también y la gente da opiniones entonces vamos a buscar una opinión dice a ver si lo pueden leer ustedes el aparcamiento es excelente para una pareja que busca aventura juntos y descubrir el centro de guatemala está en un lugar céntrico cerca de la plaza central el teatro lux restaurantes cafés zara es muy atenta y si un plus para nosotros hay agua caliente para ducharse bueno ahí están las las opiniones y las puntuaciones tiene muy buenas puntuaciones este lugar significa que es súper bueno 28 dólares en guatemala quedarte en un apartamento para ti solo o la persona con la que vayas y así así están los precios 27 por noche 30 dólares por noche el proceso de reserva es sumamente fácil le das un clic acá seleccionas las fechas en las que quieres ir le das un clic acá donde dice comprobar disponibilidad te vas acá te sale un calendario y ponemos por ejemplo 15 y 16 de febrero seleccionamos le damos guardar y ya nos actualiza el precio de cuánto sería en esa fecha dos noches me parece vamos a ver desglosar el precio 26 por noche ok hemos seleccionado prácticamente dos noches los gastos de limpieza son 10 y las tarifas de servicio de la aplicación son 5 dólares por haberte conseguido ese lugar son 41 dólares en total aún así está súper económico porque porque si vas a un hotel pues te va a costar 60 70 dólares el más barato y no te vas a ahorrar que es lo que nosotros pretendemos a ver vamos a poner otro lugar para que tú tengas una panorámica de los precios de los lugares por ejemplo en guanacaste en liberia acá nos aparece precios ya 27 por noche entre las fechas de febrero 27 dólares 33 dólares 12 dólares el más barato con gozo usted el libre liberia a ver veamos se ve bastante pues bastante tradicional económico 12 dólares quedarse acá en costa rica debe de tener en cuenta que los costos de los lugares son en la razón también de las ubicaciones entonces hay que tener bastante en cuenta eso lugares para dormir un dormitorio con tres con tres espacios de cama lo que trae también la habitación cocina wifi aparcamiento etcétera todo está en la aplicación y para reservar pues te vas acá donde dice reservar y te va a poner cuánto es el precio de la noche entonces los dólares y la tarifa de servicio de la aplicación son dos dólares que sale un total de 14 dólares esta es una de las maneras de viajar ahorrándote si lo que quieres es un viaje con un presupuesto limitado para poderte quedar y no es quizás lo más importante para ti quedarte en un lugar súper súper lujoso pero si disfrutar del viaje esta es la aplicación que debes de descargar ellos como te decía no nos están pagando nada pero yo creo súper importante compartir con ustedes esta aplicación porque y la idea es que ustedes se ahorren como nosotros también nos hemos ahorrado esto es en guatemala pero así este este buscador es global puedes buscar en los países donde quieras por ejemplo vamos a poner honduras para que ustedes tengan un ejemplo honduras tegusigalpa vamos a buscar lugares para ahorrarnos en tegusigalpa dice 17 dólares la noche este esta habitación privada vamos a ver ahí está la mayoría de lugares de esta aplicación son lugares bonitos son personas que abren las puertas de sus casas para que tú te puedas quedar en ellas y pues ellos se ganan una plata y tú también te ganas la experiencia y te ganas el ahorrarte bueno chicos ahí está esa aplicación para que ustedes se puedan ahorrar mientras viajan mi nombre es saúl montes arroba saúl montes fm en plataformas de redes sociales y acá estamos en el canal de de un solo les invito a que si les gustó este vídeo si les gustó esta manera de ahorrarse mientras están viajando se suscriban a nuestro canal denle en suscribirse y activen la campanita para poder recibir más vídeos como este en el cual pueden ahorrar o pueden conocer lugares bonitos de todo centroamérica entonces nos vemos en el próximo vídeo del canal de un solo hasta la próxima no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo